Tampoco igual, ¿eh? Porque es que voy volando. Pero bueno. Tienen que flipar. O sea, durante generaciones en esta aldea se van a contar historias de cómo vino un hombre del espacio para ellos. O sea, tecnológicamente superior. Apareció un hombre, le robó una cama y se fue corriendo. Durante generaciones. Narrarán historias. Los trovadores se cantarán historias sobre el hombre del espacio que vino. Le robó una cama.